Todo el mundo, todo el mundo le tenía miedo a ese rey tan despiadado, porque cuando él la agarraba con una persona, decían la gente, el rey los mataba, y el rey se mostraba así de apiadado porque había agarrado fama, y agarra fama y pues trate de dormir, y de repente aquel soldado llegó y no encontraba como, aferrarse al rey, como acercarse al rey y decir que falló, por el miedo que habían infundido la gente de aquel momento, y entonces él pensaba que el rey lo iba a matar, a pasar por la orca, de repente aquel rey lo toma, y le dice pasa por la puerta, cuando vea que la puerta tan iluminosa y tan bella, y aquel florecido lugar pasó, y él dijo, ¿y no era este el rey más cruel de esta aldea? A veces nos equivocamos, las apariencias engañan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!